El valor de vivir Bueno, la unidad, sindical Y un tema fundamental ¿Qué van a hacer con los trabajadores? ¿De qué manera van a reorganizar Esta Santa Fe Para insertar A los trabajadores? Papel fundamental del justicialismo Porque han quedado afuera Mucha gente Mucha gente Así que Esta tarea fundamental Que tiene el peronismo Todas las voces, todas Y Oscar Barriluevo El trabajador Piensa A través De sus cuadros Dirigenciales Y lo que pretende El trabajador El mundo del trabajo Es que sus cuadros Dirigenciales Estén Unidos Unidos Y organizados Como decía Perón Yo creo que Tendrá que tener Un rol protagónico En esta situación Es decir El mundo del trabajo Pujo Pero con muchísima fuerza Para hacer realidad El triunfo De Omar Perotti Creo Lo único que creo Y aspiro Al reconocimiento De Omar Y de su grupo De su conjunto Para con el mundo del trabajo Pero también nosotros Tenemos que hacer Para que eso ocurra Es decir Bueno Yo Ya no No son No hay pretensiones mías Personales Pero sí Obviamente Que con mi gremio Necesito Tener un rol Protagónico Para mi gremio Pero también otros Gremios hermanos Razón por lo cual Hoy Vamos a llegar A una reunión Entre Las distintas Organizaciones gremiales Que están En distintos sectores Hay tres sectores O cuatro Donde Tienen representatividad Muy numerosa Digamos Donde está el conjunto Del movimiento obrero Organizado De nuestra Ciudad Y de nuestra Provincia De Santa Fe Entonces Estamos Pregonando La imperiosa necesidad De juntarnos Para saber Qué cosas Vamos a hacer Para sostener Este gobierno Provincial Y para Hacer lo posible Para lograr El triunfo nacional Que merece el peronismo Entonces Estas cosas Nos hacen notar Que hay que tener Un grado Alto de pujanza Entonces Vamos a hacer realidad Lo que aspiramos Los trabajadores El mundo del trabajo Realmente Si en algo Confía Es en las cuestiones Que puede Otorgar el peronismo Y muchas veces Los que El no peronismo No comprende No entiende Y lo único que hace Es someter Cada vez más A los trabajadores Entonces Bueno Los dirigentes Sindicales Tienen que bregar Por eso ¿No? Aspiramos A que el movimiento Obrero Tenga un rol Protagónico Por eso Nos vamos a unir Todos ahora Después De varias etapas En su conjunto En su conjunto Hoy Creo que nosotros Tenemos que Rememorar Ese tipo De actitudes Y ver Cómo vamos A Adentrarnos En esto Que es La política Porque El dirigente Sindical Sabe Que requiere El mundo Del trabajo Y la columna De vertebral Son los trabajadores Hay muchos técnicos Y profesionales Que pueden Dar lustre A esto Pero no solamente Política El mundo Del trabajo Está marginado Hasta ahora Espero que Estas cosas Se valoricen Y prepararnos Si no es En esta Es para La prosecución De que el peronismo No vuelva A perder Y que suceda Lo que nos sucedió Entonces Porque En realidad En nuestra provincia Por lo menos En lo que hace A mi A mi gremio Este Padecí muy fuerte Una enormidad De Empresas privadas Donde Se marginaban A los trabajadores Nuestros Y claro Los trabajadores Nuestros A lo mejor No aportaban Lo que podían Aportar Los otros Este Nosotros no Pero bueno Yo quiero Que el laburante Labure Tenga un buen Salario Pero que realmente El trabajo Lo realicen Los que están Empleados No Las empresas Contratistas Que En realidad Nos hace pensar Mal Alquilas Contratas Una empresa Contratista Y yo estoy Pensando Que te está Pagando El contratista Entonces ¿Para qué Hacer eso? ¿A cuántos Trabajadores Podés involucrar? Claro 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 Porque vos Sabés que Yo después Averiguaba Cuánto Le pagaban A los trabajadores Era muy poquito Y cobraba Muy mucho Entonces Ese tipo De actitudes Son feas Y eso Se les Escapa Al Mundo Laboral Porque no se Impone En conjunto No No solo ¿Qué hace Con que Barrio Nuevo Diga Esto está Notándose Sucio Si no tengo A todo el conjunto Del movimiento Obrero Que diga Bueno Vamos a ayudarlo A Barrio Nuevo Para que estas cosas Sean como deben ser Y gobernar Es dar trabajo Y no es Es antiargente Por ejemplo ¿No? Y se hacía